Los encargados del operativo fueron los policías de la estación de la Candelaria, quienes descubrieron en un local del centro de la ciudad una ingeniosa caleta en la que guardaban licor y tabaco de contrabando. Se encontró una caleta que contenía licor de contrabando, licor adulterado y algunos cigarrillos también de contrabando. Según las autoridades, nunca habían encontrado una caleta de estas características. Dificultaba el hallazgo del licor. Esa caleta tenía esas guayas ahí que se alan y tan pronto se alan esas guayas, se abre la pared del fondo en donde encontraron todo el material que se incautó. Eran 22 unidades de contrabando y 1.070 unidades de licor adulterado. En el operativo, una mujer fue capturada y dejada a disposición de la fiscalía. Las autoridades afirmaron que continuarán con este tipo de operativos en diferentes sectores de la ciudad de Medellín.